Ahora dones tu cañinco con lo amable Jesucristo ¿Cuántos dicen gloria a Dios hermanos? Gumbite, gumbite hermanos, aleluya ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen gloria a Dios hermanos? ¡Más fuerte, más fuerte! ¿Qué se oye cuando dicen gloria a Dios? ¿Cómo has salido? ¡Señor! ¡Señor! ¿A quién iremos si solo con quien palabras de vida eterna? ¿Y por qué? ¿No estás obedeciendo lo que el Señor dice? ¡Señor! ¡Señor! ¿A quién iremos si solo con quien palabras de vida eterna? Dame fe y valor, por favor, mi Señor 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 Gracias, Padre Mami Dame fe y valor, mi Señor Aquí es Buenas tardes, hermano Señor Aquí es Dame fe y valor, por favor, mi Señor Dame fe y valor, por favor, mi Señor Dame fe y valor, por favor, mi Señor Dame fe y valor, mi Señor Gracias, Padre Aleluya Aleluya ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios?